Hoy mañana tenemos el placer de saludarlo a Nelson, que viene a hacerse cargo del testimonio. Tomás, ¿cómo le va Nelson? Bella mañana de miércoles, ¿cómo están? Bella, bella, hoy sí, ¿eh? Sí, sí, un sol esplendente. Como nos decía en el colegio, firmamento diáfano. Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Sabés que acá estamos con él? Hoy el Bebo se trajo una foto del año 74. ¿No? Con el fondo de la... Por eso estamos muy retro, hoy estamos retro. Estamos buscando palabras que se... Bueno, el gobierno. Estamos tratando de entender. Nelson, estamos tratando de entender. Viste que ahora el mundo está viendo el futuro. En realidad ve el pasado, pero con una tecnología del futuro. Nosotros vemos el pasado sin necesidad del telescopio. Pero además ayer... Vemos el pasado viendo el futuro. Lo del tren, que es muy bueno. Ojalá volviera con todo. Pero vos... Hoy hay trenes, digamos, de la actualidad. Vos viajás en los trenes, ¿eh? Sí, claro. Yo veía esas locomotoras y digo, mamita, digo... Se quedaron hace 50 años. A Tarbón. Que bienvenido que venga el tren, digamos. Pero pongamos tren de la modernidad también, que es lo que usa el mundo. Está muy bueno eso. La gente divina. Digo, ¿cuánto demoro, che, para ir de San Luis a Buenos Aires? ¿Cuánto? A ver, chicos, me quedó la gente o ya se fue. No, queda, queda la gente. Larita, se fueron todos. Que me averigüen, en alguna parte debe estar, cuánto demora el tren San Luis a Buenos Aires. Chicos, chicas. Porque es muy bueno eso. No, claro. Bueno, el mundo, apostó por el tren hace ya muchos años y vos viajás por trenes en Europa, en Estados Unidos, que dan gusto. A mí me encanta. Tren bala. Yo, totalmente. O trenes que van a una velocidad mayor, 100 kilómetros. Yo veía la locomotora, yo dije, los vagones hay. En Córdoba le hicimos un monumento. Amplificamos la foto y la pasamos a Mural, la foto de Néstor Kirchner tomando la maqueta del tren de alta velocidad que le vendía a Jaime. Para la inauguración del Mural no pudimos invitarlo a Jaime, porque tuvo algunos problemitas. Sigue preso el cordobés. Pero, claro, quedó la ilusión, ¿no?, de tener el tren bala Rosario-Córdoba. Claro, que acá vino él. Cuando asume Cristina, vino el primer ministro francés que en una entrevista y que venía por eso, porque lo vendían los franceses. Era la empresa Alstom. Totalmente, exactamente. Y hubo una presentación de Cristina, ¿no? ¿No acuerdo? Porque, bueno, y estamos con el tren bala. Y hablé con el ingeniero Macri y me dio una idea brillante. Me dice que me pareció muy buena para que vean cómo dialogo con la aparición. El tren va a parar en Pilar, para que la gente venga a trabajar a Buenos Aires con el tren bala. Y en minutos... ¿Cristina dijo eso? Esa anécdota no la tenía. El que más sabe de eso es Martín Lustó, que se negó a firmar. Es una entrevista para hacerle a Lustó. La historia de por qué él no firmó el contrato del tren bala. ¿Por qué? ¿Por qué? Como Rosati con las cárceles. En el anticipo estaba la coima. ¿Qué te parece? Vos sabés que una de las cosas de la parálisis del Estado, y creo que acá mi amigo lo sabe también, es que nadie quiere firmar nada por temor de ir preso en el futuro. Como sabe que le dan una... puede ser una trampa. Tú dices, no, no, esto no lo firmo. Hay que pasarlo por el otro lado. Nadie firma nada en forma definitiva. Totalmente. Pero me quedé con la foto del 74. Ah, no, no, lo del Bebo. Sí, en el 74 con el charte de Gelbar, yo tengo la foto ahí, la tiene de Rulito acá. Que está Monteverde, que fue por Radio Rivadavia. Sí, claro, claro. Estaba Barreiro por la revista Gente en la foto. Está Sergio Villarroel, joven, te imaginás. Está Miguel Bonasso de la revista Noticias y Montonero. Está el que les habla y al lado está Corzo Gómez. Y en el fondo está la Plaza Roja, está la iglesia de San Basilio. No, está muy lindo, en blanco y negro, por supuesto. Pero bueno, qué maravilla. Yo le contaba a Pablo ayer que en un momento determinado, yo estaba con, en la habitación me tocaba con Bonasso y le dije a Bonasso en un momento, che, ¿cómo lo recibieron a Gelbar? Los capos, Bresnevi, qué sé yo, lo recibieron como si fuera el primer ministro de Europa, es impresionante. Y Bonasso me miró y dice, vos sos boludo, si este es uno de ellos. Claro, pero del PC, está muy bueno. Qué lindo, nada. PC argentino, además. Pero, 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 sigamos por ahí, sigamos por ese hilo. Batakis dice, que le preguntaron, ¿a qué ministro de Economía admira? José Bergel. Exacto. Batakis tiene un tuit donde pone una foto de Fidel Castro y una frase de Fidel Castro. ¿No? ¿Gelbar de quién era? De ellos. De ellos, sí, así es. O sea, Batakis, la griega, en realidad es la rusa. Pero, ¿cómo la visualizan a Batakis hoy en el gobierno? Como una especie de cabalo. ¡Listo! ¡Qué lindo! ¿Te das cuenta? ¿Qué es Frankenstein? ¿Te das cuenta? Con Gelbar, Robbins, sí. ¡Qué lindo! Con Gelbar se establece con esas nuevas relaciones con Cuba, esa venta de autos, esa compra, que nunca se pagó. Nunca la pagaron. Nunca se pagó. A ver, cuenten, cuenten ustedes, esa me la perdí, Bebo. No, el arreglo con Cuba, nosotros nos acercamos a Cuba porque rompimos con el hielo con los países del este, vamos a Cuba y le mandamos, creo que le mandamos autos. Sí, sí, autos. Le mandamos autos desde 2.500 hasta máquinas cosechadoras, una mezcla de cosas. Y no, nunca, por supuesto a crédito, pero nunca lo pagaron. Ah, esa es la vieja deuda. Sí, la vieja deuda de la edad que era en 74. Que lo mismo le pasó a Montoneros con el rescate de Bohr, digamos. Claro, porque ellos depositaron en un banco de Cuba. Y nunca se lo devolvieron. Y los cubanos le dijeron, no, nunca se lo devolvieron. De hecho, Néstor Kirchner le ofreció en su momento a Fidel el 75% de quita. Me acuerdo, me acuerdo. No, tampoco. Claro, porque en ese momento Néstor decía, bueno, no, relaciones carnales con Cuba. No, vamos, hay intereses. Entonces vamos a demostrar que detrás de esto también estamos defendiendo los intereses argentinos. Qué lindo. Sí, sí, si no es una historia. Y hacían una quita barra y no quisieron pagar nada. Así es la palabra de estos muchachos. De hecho, creo que Marcos Peña hizo algún intento en algún viaje a Cuba de intentar cobrar algo, pero bueno. Habló lindo, pero sabés que cuando es cuestión de... Me dicen acá Lula, le agradezco a Lula. El tren, bueno, va a tardar menos de lo que yo pensaba. Nobleza obliga. No, no, va a recorrer 632 kilómetros en 15 horas. Será semanal. Semanal. Claro, salís una semana y llega la otra. Saliendo de Retiro hasta la estación de Justo Darac. Va a tener paradas en Junín, Rufino, La Bulaje y Vicuña Maquena. Entre otras localidades, claro, siguiendo la ruta 7, ¿no? Pablo, Pablo, 600 kilómetros. 15 horas. Pará, si no se rompe. Los trenes de alta velocidad en Italia y de flecha rosa van a 249 kilómetros por hora. Ah, pero son re peligrosos. A esa velocidad te pueden matar. Ahora viajé cuando fui a Bolonia. En Bolonia ya hace una hora. No, en una hora. Una cosa, un viaje limpio, puntual, el de alta velocidad. Y el otro va a 120, si no es que va a 120. Son aburridos. Con puntualidad, con alto parlante, con todo el servicio que vamos a viajar en ese avión. Por eso, 15 horas. Son trenes que homenajean mi gestión, o sea, procrastinan. Y fíjate cómo estaremos. No, va a llegar. Y fíjate cómo estaremos. Porque Pablo dice, no, bueno, está bastante bien. Sí, 15 horas. Sí, empezó 25. Yo te juro que pensé 20. Yo dije 15. Bueno. Sí, sí, sí. No, el último viaje. Una vez por semana. El último viaje que me tocó hacer en 2019, creo que fue, sí, 2019, fue Londres-Bruselas, atravesando el Canal de la Mancha. No, me da bien. No, en un tren de alta velocidad por debajo del Canal de la Mancha. Bueno, pero cuánto pagaste y cuánto vas a pagar acá, ojo. Claro, bueno, pero vos tenés ahí, es muy interesante, es un beneficio de servicio. Ese fue un grave error del menemismo, el tema de Ramá que cierra, porque el ferrocarril es un subsidio, debe ser uno de los pocos subsidios que, bien dado, genera beneficio, porque vos tenés transporte de la cosa, ahí nació la industria del camión. Ahí sí no te podés tener competencia. Totalmente, pero vos, hay edad para el transporte de carga. ¡Grosio Menem! ¡Grosio Menem! Digamos, nació, el camión, eso trajo una mayor cantidad de accidentes en la ruta, que nos están preparando para eso. Son medidas que se tomarán también desde el Jogan de aquel momento. Bueno, con la ramal que para, ramal que cierra. El cambio económico se muestra en la fortaleza del sindicalismo. En la época de Alfonsín, el más fuerte era el único problema de Estadúrgica, los López O'Miguel, los Bandol, y después de Menem, el que gana es Hugo Moyano. O sea que pasamos a los camiones, la industria quedó de lado. Porque me empoderó como opositor. Y pensar que usted lo combatía, era el más combativo de Menem. En ese momento, incluso cuando empezó la década ganada de Néstor, todos decían, no, hay que respetarlo a Hugo, porque como se opuso a la política neoliberal en los 90, entonces me daban un changui para acumular poder. Claro, se opuso como él, como Néstor, se opuso. Los dos se opusieron a la política neoliberal. Los dos ganaron quinta. No, no, por eso. Los dos ganaron quinta. Bueno, vine y vine. Escuchame una cosa. Vine y vine. Escuchame una cosa. La privatización de YPF, los fondos de Santa Cruz. Pero eso me dio un changui con ciertos periodistas progresos para yo poder acumular poder desde los años de Néstor. Y con ellos ya. Eso es cierto. Ahora, anda a tocarlo a Hugo. ¿Y cuántos trenes van a poner? ¿Van a transportar mercadería esos trenes? Cuidado. No, es de pasajeros. No lo tocan, es de pasajeros. Nada más que de pasajeros. Fue un error que hace falta. Porque Argentina tenía un sistema de trenes muy bueno. Y, obviamente, el beneficio para la economía que generaba era mucho mejor. El transporte del camión aumentó los precios de costos, fredes y todo eso. Sí, la seguridad. Hablando, me dicen que tenemos otro anuncio que del Ministerio de Transporte. ¿En serio? ¿En serio? No, para. Pero, un momento. Es lo que estamos. ¿Qué momento? ¿Qué gobierno? Ale, Ale, Ale. Me están diciendo. No, para. Es importante. Para, para. No, para, para. Es importante para interrumpir este pase, en serio. No, no, no. No me jodas. ¿Vos me estás diciendo que tenemos ahora, Larucha, tenemos un aviso importante del gobierno? Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales, van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera, y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, entendiste, Alberto, entendiste que Carlos nos prometía en una hora y media estar en Japón, y ahora nos prometen en 15 horas viajar desde Córdoba hasta San Luis. Este discurso lo dio en la inauguración del año escolar en Salta, que los chicos crecieron mirando el cielo esa noche. ¿A dónde estará el cohete? Y según me contaron, la previa fue a que no me animo, a que nada más sabe que me animo a decirlo. Pero escúchame, él era funcionario de ese gobierno, ¿no? Sí. Él era funcionario de ese gobierno. Estaba en el ruro seguro, ¿no? Totalmente, pero seguro. Época dorada. Estaba bien ubicado. El señor fue legislador de Cavallo, fue candidato de Cavallo, Cavallo Vélez, Cavallo Vélez. Con Elena Cruz. Con Elena Cruz, efectivamente. ¿Quién más? Diego Santilli. ¿Quién más? Diego Santilli. ¡Tachame! No, esa no quiere saber nada, olvidate. Hoy Diego dice, suéltame pasado. No, no, no. Suéltame pasado. No, no, no. Fuimos todos. Que me hace daño. Fuimos todos. Sí, por eso. Es la anécdota de Perón, esa famosa anécdota de las elecciones, que están en las elecciones, y estamos muy contentos. Entonces, bueno, ¿cómo estamos? Bueno, le preguntan a Perón, los radicales 30, los conservadores 20, entonces un periodista le pregunta, ¿y los peronistas? No, querido, peronistas somos todos. Somos todos. Y es verdad que es un país peronista. Mientras haya guita, no hay problema que sean peronistas, el problema es que no hay plata. Totalmente. Y el peronismo es así, decir, mirá, para donde va el viento, vos lo ves en la ubicación, ¿no es cierto? Bueno, en la década de los 90, también era muy vivo, pero por supuesto, esto va para acá. O sea que ahora tenemos que estar atentos a la nueva metamorfosis. Sí, sí, pero... ¿No? Porque, a ver, Nelson, hoy decía, buscaba una imagen, no era el sapo Pepe, pero se están tragando un sapo envenenado. El sapo Batakis les está costando la digestión. Mientras Cristina está en silencio, se lo van. Sí, sí, pero es un silencio que hable igual. Ya llega. Ya se manda movilizaciones. Porque vos lo que esperás es, ante una situación así, esperás apoyo, digamos, mirá. Cristina no va a posar algo que sabe que termina mal. Está igual. Con eso es apoyo. Por eso espera, a ver qué pasa. El silencio de Cristina juega. El silencio de Cristina juega. Totalmente, por eso están apareciendo los gravóis. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que después de Bataki, si voltean a Bataki, era nada misma. No, claro. Ojo, que se van por el desagüadero. No, 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 pero mirá vos las gestiones. El tema del combate contra la infracción, que lo hablamos acá el mismo lunes, que es Bataki, vamos a hablar con los supermercados. Scioli hablando con los supermercadistas. No, no, y los supermercadistas asegurando abastecimiento, que no son ellos los que abastecen. Exacto. Es muy impresionante, es muy impresionante. Exacto, exacto. Ayer el ministro quería hablar con Claudio por el tema. Ayer dijo, aseguré después de múltiples reuniones, 50.000 latas de arvejas. 50.000 latas de arvejas. Y que dijo que vos le enseñaste los beneficios nutritivos de la arveja. Tiene calcio, tiene calcio, la arveja. Tiene. El señor me dice, me lo enseñó Claudio, sí. La arveja y las vitaminas, me dijo. ¿En serio o en broma? No, en serio. No, en serio. Le enseñaste eso, entonces dijo. La nutrición es importante. Vino con un anuncio, dijo. Algo aprendió. Tené ese consuelo. 50.000 latas de arvejas en todo el país. Pocos alimentos, pero nutritivos. Eso es lo importante. Estamos perdidos. Para, para, para. Decirle que lo esperen un minuto al Bebo. ¿Puede ser que lo esperen un minuto? ¿Por qué? Porque hablando de Gelbar, no Bebo. ¿Sabes por qué? Te necesito, te necesito. Hablando de Gelbar, ¿no? De José Bergelbar. Hicieron una nota espectacular. Con el hijo. Con el hijo este fin de semana. Que lo mató el fin de semana. Fernando Gelbar habló en Rivadavia. ¿Querés escucharlo? Dale. Al hijo de Gelbar, escúchalo. Ah, pará, pará. ¿Está? ¿Me avisan cuando está? Chicos, ahí está. Pero él decía don José. ¿Cómo? Pero él decía don José. Don José. Don José. Lo fue con esas políticas cercanas al populismo. Lo fue corriendo a la Unión Industrial Argentina. Se enquistó dentro del peronismo. Lo veían como un empresario argentino que era diferente a los otros que enfrentaba el peronismo. Que eran los gorilas que estaban en la Unión Industrial. Y creció. Cuando crece mucho, él tiene una visión, viste, de llevar las cuentas, de proteger la industria. Aldo Ferrer vivir con lo nuestro, reemplazar las importaciones. Todo un viejo esquema. Y entonces llega empoderado por Perón. Porque Perón dijo, no, a mí me interesa Gelbar. No me interesa negociar con los otros. Este que es zorro viejo, que los conoce a todos, bueno, lo tiró para adelante. Y Gelbar agarró. Hasta presionó incluso en algunos medios de comunicación, que estaban muy mal económicamente. Y metía gente de él en algunos diarios. O sea, que no era tonto para manejarse tampoco en los medios. Por opinión, por supuesto. Además de la opinión, en los otros dios presionó. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Esa es la historia con don José Gelbar. Es impresionante. No, no, tuvo todo el poder. Todo el poder. Perón, hasta que murió Perón, manejaba todo. Y el peronismo cometió el error, cuando muere Perón, de decir, bueno, este ya está, ya pasó. Y yo el perón dice, chao, se terminó todo. Pero estuvo ahí, hay dos cosas, ¿no es cierto? Este verso de la inflación cero. Sí. Y ahí nace el mínimo no imponible para los trabajadores. Exacto. En una negociación. Exacto. Perón asume enseguida, y ya para fin de año de diciembre, porque viene el pacto social, ya el pacto social no funcionaba y hubo una red que hace, un arreglo de... Un año y medio de tener todo congelado se iba todo al demonio y lo llaman a Gómez Morales. Exacto. Porque antes de Celestino Rodrigo, lo llaman a Gómez Morales, le digo, pone orden. Yo lo conozco, Alfredo Gómez Morales trató de poner orden y vio que la presión de los sindicalistas, la presión de la izquierda, los tiros en la calle, esto no terminaba. Y dijo, muchachos, hay que hacer un ajuste muy grande y yo no lo voy a hacer. Sí, totalmente. Yo no lo voy a hacer. Totalmente. Que venga otro. Entonces llamaron a Celestino, que con un tal... A ver, ya me voy a acordar, yo con alguien que estaba en el Banco Central, que fue el que le ordenó el plan a Celestino Rodrigo, ya me voy a acordar, estaba en el Banco Central, y entonces dijo, bueno, está bien, yo me sacrifico en el bien de todos, liberó todo, y todo se fue 120, 150% más arriba. Fue el pre-Rémez Lenico. El pre-Rémez Lenico. Fue el que dijo, bueno, pongo el cuerpo yo. Siempre se necesita uno cuando está todo. Ahora fíjense, estamos hablando de hace medio siglo atrás. Estamos igual. Sí, totalmente igualmente. Ahí involucionamos. Ahí es donde se produce el gran paro de la CGT. La CGT y la 62, la CGT con Casildo Herrera, que venía de la OIT, y la 62 con Lorenzo Miguel, y se termina todo. Fue la rodilla y se termina todo. Era ingobernable la CGT. Ustedes saben que creo que le estamos haciendo un aporte al debate público maravilloso. Se agarra la cabeza Manuel Adorni, porque dirá, ¿de qué estamos hablando? Pero nos están obligando a llevar... No, que me agarra la cabeza porque sé de lo que estamos hablando, ese es el problema. Este es el punto. Este es el presente. ¿Sabés cuántos jóvenes no saben esto? Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Para muchos, esto que está pasando es nuevo, es novedoso. Y ese es el verdadero peronismo. Muy bien. Muy bien, don Julio. Ahí está. Es que hizo pelota a todos. Julio, y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Porque, insisto, esto es algo que ayer decíamos. Esa crisis del peronismo, que es la primera vez desde el reinicio de la democracia que al peronismo le agarra una crisis sin recursos, porque Menem tuvo también su crisis y tenía recursos, digamos, la venta de las obras. Había algo por hacer. Exactamente. Hoy no hay nada. A Isabel, digamos, entre comillas, le salvó la épica. El golpe militar. Bueno, hoy decía eso en el editorial. Totalmente, porque si no hubiera caído una catástrofe interna del peronismo, el mismo peronismo lo hubiera empujado. Tal cual. Como estaba haciendo. Tal cual. Por eso esta situación tiene algunas características inéditas. Dentro del déjà vu, dentro de la ruedita del hámster de repetir la historia, ahora no hay ni golpe militar. Por más que quieran, están buscando golpistas desesperadamente. Claro, claro. Están buscando a la prensa, como siempre. Están buscando a los grupos de poder. Sí, 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 no hay. Y no hay. Y la gente no se traga más este sapo. No, no. La gente los está viendo que el sapo que se están tragando es propio. Sí, sí, sí. Es estugo, como le dicen. Sí, sí, sí. Este, Cristina, es tu gobierno. Y como no hay posibilidad, porque además las circunstancias hicieron que el ajuste lo iba a hacer en el 2015 Macri o Scioli. Scioli también lo reconocía, que iba a levantar el cepo y demás. ¿No es cierto? Esto, aguantó la crisis hasta el otro gobierno. Este no lo aguantó, le explotó, le explotó en el medio del gobierno realmente y es una situación que no tiene solución. Y ¿sabes qué me dicen del Instituto Patria en un rapto de sincericidio? Pero, todo esto es cierto. En el colmo de las ineptitudes que le endilgan a Alberto es no haber tenido la capacidad política que tuvo Cristina, escuchá esto, de cuando vino el fabregazo, haber accionado entre política y económicamente para activar la bomba, que no le explote a ella y dejarse la Macri. O sea, este inepto, le dice otras cosas, no es capaz ni siquiera de hacer que no nos explote la bomba. Entonces, como dijo Máximo, tiene que poner la cara a Cristina. Claro, correcto. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que hoy la bomba me parece que es de mucho más... Más dimensión. Claro, de otra dimensión que la del 2015. Bueno, Fabrega tenía con qué todavía, digamos, pero hoy es una cosa... La brecha no era del 100%. Era el 40 promedio en el segundo gobierno de Cristina. Tenías una inflación del 2, 3%. Bueno, no. ¿De cuánto tenías? Tenías una inflación promedio de esos años del 30%. Anual. Tuviste un salto en el 2014 grande, cerca del 40 y después se acomodó en el 25. Sí, sí. Que Cristina, me da mucha gracia cuando va a Estados Unidos, que tiene esas dos conferencias horribles, en Harvard y en Georgetown. En Georgetown hay un muchacho que le pregunta, bueno, ¿y cómo pueden vivir con 25% anual? Entonces, Cristina, ¿en serio me lo pregunta? Dice, ¿usted se imagina que si tuviéramos 25% anual volaría esto negándola? ¿Te acordás lo que dijo? ¿Te acordás que dijo eso? Si fuera la verdad, 25% anual explotaría a la Argentina. Y quieren hacer una ley anti-faking. Totalmente, totalmente. Bueno, hablando de eso, ¿en el mercado cómo viene? ¿Hoy consigue los pesos o no consigue? Hoy afuera arrancó mal los datos del mercado. Bueno, hoy no tiene mucha exigencia. Hoy son cerca de 11.000 millones de pesos. Los vencimientos los tiene sobre fin de mes. Así que hoy va a ser una pequeña pruebita de qué tantos buzones va a comprar o no el mercado. Me parece que va a ser un test, va a taques y después le quedan dos semanas para pensar. Se están preparando para lo que viene. Lo de hoy es un ensayo. Vos hoy lo decías en la editorial, creo, un rato antes, o hablando con López Murphy. Vos acá tenés una taza que es la que en definitiva te va a marcar para dónde vamos, ¿no? Yo, a ver, yo no quiero ser pesimista. No quiero decir mañana llueve, porque hoy hay sol. Pero esto va a terminar mal. Esto no hay forma de que termine bien, porque cuando vos le pones, como decís vos, una zanahoria delante a alguien, y es simple, vos algún día alcanza la zanahoria, o algún día se da cuenta que efectivamente no la va a alcanzar nunca. Es tan simple como esto. Vos le das una taza como zanahoria. Más taza, más taza, más zanahoria, más zanahoria. Hay un punto en que se empachó de zanahoria y no te la compran más. Por más que le des tasa, huyen. Le está pasando, corregime, le está pasando eso al tesoro. O sea, como bien explicaba Bebo, todavía con las LELIC funcionaba, porque la LELIC la emite, o sea, el respaldo es el Banco Central. Ahora, lo que el mercado no te compra es la deuda del tesoro, es la deuda del Estado directa. Entonces el Banco Central tiene que inventar una alquimia para garantizarle al Ministerio de Economía que lo que emita como deuda se lo van a pagar. Pero aparte, mirá, las monedas ya no tienen detrás un respaldo en oro o un respaldo tangible. Vos detrás de una moneda hoy tenés dos cosas de respaldo. Cómo funciona la economía del lugar y los políticos que tenés en el lugar. Vos en Argentina tenés una economía que no funciona y unos políticos que son vergonzosos. Por lo tanto, tu moneda se va a ir devaluando de acuerdo a esas dos variables. Entonces, hoy vos, lo hacíamos ayer la cuenta en La Nación Más. Si vos agarrás los pesos de la economía y los dividís por los dólares disponibles que te dé, te da un dólar cerca de 3.000 pesos. Y esto se terminó y es lo que lee todo el mundo. Después discutimos la tasa, discutimos el mecanismo. Pero esto no puede terminar bien porque cuando vos haces las cosas mal, el resultado está mal. Si vos a un enfermo le das veneno, lo matás. ¿Y a qué está pasando eso? Bueno, mirá lo que me alerta un amigo, el que me da clase de macroeconomía. Me dice, disculpas, los precios de estos bonos de hoy que están por el piso están describiendo a Argentina. No solo a Alberto Fernández y a Cristina. Los bonos se comienzan a pagar en 2024. Por ende, un nuevo gobierno debería descontar el mercado, presumiblemente opositor. Con lo cual el mercado, y esto es un aviso a los opositores, como dicen en la jerga, está priseando, está cotizando el riesgo de la oposición también. O sea, a ver, yo entiendo que políticamente nos cargan al periodismo, no digan que somos lo mismo, no, no, ok. No, no, o sea, con eso se ve. No, no, ok. Yo le digo una cosa. Él convenza en el mercado. Sí, sí. Porque el mercado ya no distingue entre peronistas y no peronistas. Así es. O sea, esta es la realidad que conoce perfecto, porque además lo he hablado, Horacio Rodríguez Larreta, lo conoce Martín Lustor, Rópez Murphy, Martín Tetás. Hoy el mercado, por más que en el consumo interno la política diga, somos diferentes, vamos a hacer exactamente lo contrario, hoy el mercado dice, acá el riesgo se llama Argentina. Totalmente. Es un punto tan importante este que a mí me generó mucho enojo, empezando por Macri y otros, que son lo mismo en muchas cosas. Se ve además cuando vos ves lo que pasó en el gobierno de Macri. Macri empezó levantando el cepo y las retenciones, terminó imponiendo el cepo y las retenciones. Después si fueron, como dicen, bueno, pero eran de 4%, no importa, era esto, metodológicamente tuve que recurrir a aquello que criticaba, porque no me daba la economía. Entonces, este es un elemento clave. 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 Y que yo creo que en el fondo Macri, por más que no te lo acepte tan abiertamente, él dice que sí, porque para eso escribió el libro de la autocrítica, cuando dice, ¿para qué queremos volver? Está diciendo, muchacho, ya me pasó eso a mí. O sea, ya me pasó. Que yo quise, dos años me duró, levantamos el cepo, dijimos, viene el segundo semestre, vamos despacito, sin que se note, reestructurando el Estado, y me bajaron el pulgar, los mercados no me prestaron más guita, tuve que implantar de nuevo el cepo, y tuve que reperfilar la deuda, y tuve que subir las retenciones. Así es. Sí, te agrego algo a lo que dijo tu amigo alemán, no solo el mercado no confía en la oposición, sino que cree el mercado que la oposición no va a tener las herramientas suficientes para entrar en una asociación de pagos. O sea, lo que te está diciendo el mercado es, mirá que vas a colapsar. Te la vas a dar contra la pared. Seguro que te la vas a dar contra la pared. Es un elemento que uno se lo pregunta a todos, y vos decís, bueno, sí tenemos la norma, después no, no te decimos para que te la cuenten, pero vos decís, sí tenemos. ¿Qué tienen? Porque insisto, vos después tenés la realidad política del país. Bien, sale la CGT, sale, te plantan, te paran el país, y vos, ¿qué haces? ¿Cómo manejas? Es un elemento, lo que acaba de decir, Manuel, es un tema político profundo, que es lo que ninguno de estos cráneos de la política entiende. Entonces, más a que Batakis, Batakis, ni para el banco suplente. Bueno, perdóname, ¿alguien se acuerda de Gómez Morales? La historia. Sí, sí. Gómez Morales siempre venía para poner las cuentas en orden después del desorden. Yo también, hasta conmigo, pero... Batakis es la nueva Gómez Morales, si querés. Una cosa, sí. Una cosa, ¿no? Pero ella puede hacer lo que no podía hacer Gómez Morales. Correcto. ¿Por qué? Porque cuenta con el aval de Cristina. Dice que puede. Dice. Por ahora. Dice que puede. Porque eso tiene la dinámica de lo que empieza a pasar con lo real de la economía, la inflación, la inflación de... hay planeado una medida de fuerza de la CGT, digamos, futuro. Para que vos empiezas a... Ahí está la foto. El mes que viene. Obviamente. Porque, ¿sabés qué pasa? La inflación a la que cuenta no es la de mañana que vamos a hacer. No, claro. Empieza a contarlo a julio, agosto, septiembre. Escuchame, es una situación tremenda porque eso te crea una presión. Impresionante la foto que acá tiene el Bebo. Para mostrarla por YouTube. La van a subir en las redes. La van a subir en las redes. Está histórico. Ah, mostrame. Dame que la voy a poner en YouTube. A ver, este... No, no se va a ver, pero ya la vamos a poner en las redes. Acá. Ahí está. Ahí está. Ahí en la cámara más alta. Acércala, acércala. Volvés a escribir con quién estás, Bebo. Pone ahí. Ahí, ahí. A ver. Anda. Se ve la... Sí, ahí se ve. Ahí es la palabra. Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Con quién estás, Bebo, ahí en la Plaza Roja? Ahí está Monteverde, de Radio Rivadavia, Barreiro, de Revita Gente, Sergio Villarruel, del Canal 13, Miguel Bonasso, de Noticias y los Montoneros, ahí está el día de Noticias. El día de Noticias. Sí, claro, claro. El día de Noticias. Ahí está, mostrá de nuevo, poné de nuevo. Mirá, ahí está. Ese es el Bebo, señoras y señores. Cuando era joven. Hablame de historia. Ah, tenia bueno. Hablame, hablame Batakis, en fila tendrían que hacer. No, no, no. Consultenlo a Bebo. Hoy la historia, digamos, hablar de historia en la Argentina es hablar del presente, es tremendo. ¿Qué te parece? es tremendo. No, mirá, estamos exactamente... Pero no, escúchame, es lo mismo, vos hablás de la historia y es el presente, esta etapa de Clarín del 12 de julio, de hace 20 años. Totalmente. Es lo mismo, es tremendo. Lo más lindo en economía, por eso lo quería compartir con él, es que el Banco Central le está ofreciendo, el ataque que le ofrece a los bancos y a los fondos comunes de inversión, muchachos, vengan a una bicicleta, les arma una bicicleta, salgan de tolas, vengan a ganar unos meses. Es tremendo eso del apoyo, exactamente. Mirá, si no te pago, vos no querés que yo te voy a pagar. Yo te voy a poner un seguro que vas a ver, si no te pago yo, te paga el seguro. Es genial. Es genial. Tengo una bicicleta completa. Camino al precipicio. Viste cómo termina el amigo Joaquín. Sí, sí, léelo, léelo porque... El título de la columna hoy de Joaquín Morales Sola es Una paz frágil tras días de paranoia y desconfianza. Cuenta todas las avatares un poco hemos recorrido nosotros acá en esta charla. Y termina así. Cristina Kirchner no es Diosdado Cabello, ¿no? El vice de Venezuela que salió en defensa de su gobierno. El genio de la vicepresidenta, su talante impaciente y su desesperación judicial la llevarán a nuevos enfrentamientos contra el gobierno que ella aupó. Eso sucederá finalmente, fatalmente, perdón. La única pregunta que queda por hacer es cuándo sucederá la próxima balacera vicepresidencial y si Alberto Fernández seguirá tolerando en la poltrona de los presidentes la sublevación de su conjetural aliada. La diferencia en la estrategia está dada porque Diosdado Cabello a quien conocí en Caracas no tiene otra alternativa que sostener ese gobierno porque no puede salir de Venezuela. porque tiene pedidos internacionales en ese caso de Cristina. La verdad es que él no tiene más remedio o sostiene ese gobierno o termina preso. Acá todavía tiene algún latismo. Mirá, Doc, pusiste una metáfora maravillosa. Obviamente que no por las mismas razones Cristina está presa. A quien es narcotráfico. Obviamente. Pero la debacle política del gobierno está siendo una llamada a la justicia no digo que esté bien pero el camarista Mariano Llorens le dijo al juez Casanelo ojo tiene que ver un término conglobada dice tiene que ver las causas de Cristina Kirchner como un todo. Así es. Ojo porque ella sabe que la catástrofe política va de la mano de su catástrofe judicial. O sea que el poder judicial toma nota de la debilidad política. ¿Por qué empuja la catástrofe política? ¿Por qué es el escorpión? Sí, sí, sí. Porque está en su naturaleza. Sí, sí, sí. Porque creer que ella... Yo en su lugar haría la gran diosado cabello. Tengo mi gobierno para ver cómo sapo. Eso quiero decirte que va a generar todo un problema político para Alberto Fernández la condena. Es decir que va a venir este juicio hasta el año que viene los menos alegatos y todo eso. Cine día. Cine día, ¿no es cierto? Pero eso le va a generar a Alberto Fernández un ruido político tremendo porque van a salir de una u otra manera. No hay otra que Cristina no sea condenada. Si no es condenada por cada impunidad genera un escándalo le genera un ruido político al gobierno sea cual fuere. Al próximo. Al próximo y a este. En principio a este. Hay una imagen que para mí fue determinante. Cuando se conoció el resultado del aspaso le resultó el aspaso Cristina estaba con la cabeza inclinada mirando el piso con la cabeza mirando el piso y no quiso saludar a nadie. Se daba cuenta que ellos la habían llevado a ellos ¿sabes cuántas causas tiene Alberto Fernández? Abiertas 85. Va a tener que pasear por Comodoro Pi el resto de su perra vida y se lo merece. Sí, sí, es muy tremendo esto. Es muy tremendo. Bueno, hablamos de Joaquín hablamos con Nelson llega el momento de la felicidad mamita señoras y señores Buen Mercoledí Pertutti Muy bueno muy bueno Carlos querido en este pase Carlos, muy bien Carlos querido en este pase estamos casi casi siguiendo la línea de Odisea dura cada vez más este pase Sí, claro, claro no, tremendo estamos dejándole un piso muy alto a Cristina Sí, sí, sí muy bueno muy bueno muy bueno que cuando vuelva quizás como la Cristina Mala tenga que dar un giro de ninguna manera más fiscalista es decir Cristina Pérez cuando vuelva va a tener que decir reduzcamos el gasto que genera no tiene que cortar la emisión de Pablo Rossi y Nelson Castro y va a tener que hacer el ajuste y bueno va a ir con todo lo que ella decida lo que ella decida así que quizás Cristina Pérez diga no esto no puede durar más de 15 minutos no, no va a ser así no va a ser así vas a ver vas a ver qué momento qué momento están generando eso están generando como una crisis y obligando a Cristina a tomar una determinación nosotros somos tan buenos que vamos a liberarla de esa decisión yo a la 15 me rajo por la duda mira si me retan después 9 y 36 en todo el país 8 grados 3 décimos qué lindo el sol qué lindo el sol quiero mandarle un saludo a todos los oyentes de la odisea del humor Edgardo Carossi Norberto Cintia Gabriela de Paraná Valverde y Bet Pablo de San Francisco California Ana María Eliseche de Lobería Rafael Mauro Bagnoni también Moro Fernando que nos pide que recordemos el discurso de De Vido cuando lanzaron el cuete a la luna el cuete el cuete lanzamos un cuete desde Cabo Cañaveral un cuete un saludo también para Pata Buga otro para Carlos García que está cumpliendo años hoy qué bueno y un abrazo para Mario Famá que me manda este chiste un día en pleno vuelo en el avión en un vuelo comercial el comandante conecta el micrófono y comienza a hablar a los pasajeros y dice buen día señores pasajeros en este exacto momento estamos a 9000 metros de altura y sobrevolando la ciudad de oh Dios mío los pasajeros escuchan el grito pavoroso seguido de un ruido infernal ay qué momento no no te hago como McFantum qué calidad la carro y luego un silencio que se hace eterno segundos después el comandante vuelve a tomar el micrófono riendo se disculpa dice disculpen señores pasajeros tiré mi bandeja y mi taza de café se me cayó encima no quieren saber cómo quedó la parte de adelante de mis pantalones y salta un cordobés de atrás y le dice hijo de puta y vos tendrías que ver cómo me quedó la parte de atrás de mis pantalones detrás de la felicidad de la felicidad de la felicidad y la fins y la fin